Como decías vos, el día sábado se llevó a cabo una edición más de lo que es el Duatrón Regional, este campeonato anual que se hace todos los años, que está organizado por la Federación de Atletas de San Pacho. Y bueno, como cuarto año consecutivo se realiza en nuestra localidad una fecha de este torneo. Y bueno, como decías vos, se llegaron mucha gente, muchos atletas de la zona para participar de este evento. Bueno, es una nueva fecha, o sea que van sumando puntos y están en juego las copas, ¿no? Exactamente, sí, fue la quinta fecha, digamos, de este año. La próxima se hace en Ale María y se culmina en San Pacho. Y sí, todos los eventos, digamos, todas las fechas se van sumando puntos. Y al finalizar el torneo se hace un recuento y bueno, es el campeón, digamos, el que junta más cantidad de puntos. Bueno, con respecto a nuestro representante, ¿cómo les ha ido? No, mirá, nosotros tenemos un número de representantes no muy amplio, o sea, pero son los que siguen por ahí el torneo. Este, y tuvieron bastantes, bastante buenos logros, o sea que el circuito por ahí, este, se sufrió mucho por el viento y la tierra, digamos, el Guadal. Este, lo sufrieron, lo sufrieron mucho, pero bueno, se culminó el circuito, todos estuvieron contentos, no hubo ningún, este, lesionado ni nada para, para lamentar de esas cuestiones. Así que estamos contentos, este, el tema organizativo, ahí José Álvarez, que es por ahí el que, el que maneja todo lo que es el, el duatlón, digamos, el Maquena, lo maneja él. Y bueno, siempre la dirección del deporte dándole una mano, bueno, y un grupo de gente que, que está, que está siempre por ahí colaborando. Este, así que bueno, gracias a esa organización, este, todo salió lindo, todo salió bien y la gente que nos visitó, que vino de muchos, de muchos lados, se fue muy contenta. Buena cantidad de inscriptos. Sí, había más de 130 inscriptos, así que un número, es más o menos el número que siempre se, se maneja en este tipo de, de eventos en toda la zona. Por ahí puede haber más, por ahí un poco menos, pero bueno, más o menos ese es el número que se, que se manejan y, bueno, por ahí esperamos un poquito más de gente local que se sume, pero, pero bueno, estamos, también sabíamos que, que la gente le cuesta sumar porque es un torneo, es un campeonato y, pero bueno, la verdad que estuvo muy lindo, más allá del, como te decía, del viento y del clima, el circuito fue muy, muy duro, los chicos por ahí lo sufrieron, pero salió todo bien, todo perfecto, todo muy ágil, muy rápido, así que tempranito cada uno se pudo ir a su casa. Bueno, se realizaron las premiaciones, ¿no? ¿Hasta qué puesto? Sí, se premiaba en la general, digamos, hombre y mujer individual, del primero al tercero y después que por cada categoría, digamos, individuales hasta el quinto puesto y había también que se podía hacer en parejas o mixto, también hasta el quinto puesto. Así que hubo un gran, o sea, casi todos los que competían se llevaban la gran cantidad de premios, este, una buena premiación, no, no, bien organizadito y, bueno, desde ya, dejame, este, felicitar a la gente que organizó, como te decía, la gente de, ahí de José Álvaro y toda la gente que lo, que lo ayude, la gente que fiscaliza de Río Cuarto, los de San Pacho, la gente de San Pacho, así que, que dejame felicitarlo porque la verdad que hicieron un trabajo muy lindo y la gente se fue muy contenta desde Vicuño Maquena, que lo que nosotros queremos con estos eventos es que la gente venga también, nos visite, nos conozca, que, que bueno, a aquel Maquena también se pueden hacer este tipo de eventos.